No ve la gata que le gusta canguear, ven conmigo que yo soy un bicho temesical Soy el mejor, el que no le guste que arranque palca, aquí todas quieren bailar con papi Tu sabes que yo soy mamita, el de la balta, el que pone carreras musicales En pausa ya no avanza, que se te acaba la salsa, llego tu menino y mariano que siempre me calza Sueños mojados tengo contigo, me levanto mojado hasta el ombligo Pensando en ti, dándote castigo, no ni pensando en ti, por las noches te fatigo Pensando en ti, ya no se ni que creer, porque pensando en ti, solo pienso el placer Hay muchos cantantes en este party para ver, pero a última hora está quien vas a escoger Cuando te toco mami, cuando te siento mami, cuando te beso mami, todo da vueltas dentro de mi Parezco un remolino porque pienso más en ti, que en mi, ok? Sueños mojados tengo contigo, me levanto mojado hasta el ombligo Pensando en ti, dándote castigo, mami, pensando en ti, por las noches me fatigo Tú sabes que pensando en ti, yo me la paso todo el día, toda la noche, a todo momento Ya me canse de esperar, vamos a hacerlo realidad, en tu cuarto o en el mío descontrol total Señorita tu solo dejarte llevar, vas a ver que todo va a estar bien y tu tranquila vas a quedar No se satisfecha esperando el momento en el que te vuelva a llamar Y te vuelvo a buscar, para que vuelva a suceder esta noche bonita Que se repita, quieres que se repita Sueños mojados tengo contigo, me levanto mojado hasta el ombligo Pensando en ti, dándote castigo, mami, pensando en ti, por las noches me fatigo Pensando en ti, ya no se ni que creer, porque pensando en ti, solo pienso en placer Hay muchos cantantes de este party para verte, pero a última hora ya quien vas a escoger Mariano y no sé Sueños mojados No se satisfecha esperando el momento en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti No se satisfecha esperando el momento en ti, solo pienso en ti No se satisfecha esperando el momento en ti, solo pienso en ti Sueños mojados 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 Sueños mojados